La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una alternativa a la clonación bacteriana para aislar y amplificar una determinada región de ADN. La PCR puede amplificar una simple copia de una región de ADN entre miles de millones de otras en una mezcla compleja obtenida de ADN de tejidos, mostradas aquí como azul. En este ejemplo una mezcla de moléculas contiene una región específica que queremos amplificar o secuencia target, mostrada aquí en verde. Con la PCR podemos hacer billones de copias de la región target sin necesidad de purificar previamente. En el primer ciclo se eleva la temperatura a 95 grados para separar las cadenas o desnaturalizarlas. Luego se baja la temperatura a 60 grados para que se unan los primers específicos a cada una de las cadenas complementarias. Estos primers sirven de molde para que la TAC polimerasa sintetice ADN hacia el extremo 3' usando nucleótidos libres a una temperatura de 72 grados. Solo esta región será amplificada por la TAC polimerasa, ya que solo puede sintetizar ADN a partir de primers específicos. En algunas cadenas no se detendrán hasta que se descarrile. Al final del ciclo 1 se han formado entonces dos cadenas doble hélice a partir de una. En el segundo ciclo los tres pasos se repiten. Desnaturalización a 95 grados, unión de los primers a 60 grados y la síntesis de la polimerasa. Es necesario elevar la temperatura a 72 grados. De modo tal que la polimerasa sintetiza en dirección 5' a 3', obteniendo cuatro cadenas con un extremo 3' más largo. Al principio del ciclo 3 se repiten nuevamente los tres pasos, 95 grados para desnaturalizar, 60 grados para el pegado de los primers y 72 grados para la síntesis. Al final obtendremos solo dos moléculas doble cadena cortas específicas o target y seis moléculas doble cadena con extremos tres primas más largos. A medida que avanzan los ciclos, la cantidad de moléculas crecerá exponencialmente. En el cuarto ciclo se repiten los tres pasos, como vemos en el esquema, y se obtienen ocho moléculas cortas y ocho moléculas con un extremo tres prima más largo. En el quinto ciclo se repiten nuevamente la desnaturalización, pegado de los primers a 60 grados y síntesis a 72 grados, dando finalmente unas 22 moléculas blanco y solo 10 moléculas cuyo extremo tres prima es más largo. Al final del ciclo 30, el número de moléculas target o específicas ha crecido exponencialmente obteniéndose más de mil millones de moléculas y solo 60 moléculas largas permanecen en la reacción. Entonces así, como en el clonado bacteriano, la PCR amplifica selectivamente una cantidad de moléculas específicas de ADN dentro de una mezcla de ADN genómico. ¡Gracias!